Ahora que empiezo a ver Porque la quieren apagar Que no les bastó tanto dolor Todo lo que quieren es que mueran por amor Ay, no, ya no Ay, no quieran más verme llorar Que no veía cuánto dolía Amar a quienes no me querían Y ahora que encuentro su campaña Ay, apaduría Que si por amarte en salud te guía Que te rompe el alma Ay, que no es día Que te devuelvan la razón ¿Quién pensaría Que si tú eres mi pasquería Que no fue tu culpa Eres culpa de mí Solo cuide de tu corazón No es brujería No quieran más verme llorar Que no veía cuánto dolía Amar a quienes no me querían Y ahora que encuentro su campaña Ay, apaduría Que si por amarte en salud te guía Que te robe el alma Ay, que no es día Que te devuelvan la razón ¿Quién pensaría Que si te mueras Que más querían Y no fue tu culpa Ni es culpa de mí Solo cuide de tu corazón No es brujería No es brujería ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 Tú me prometiste que pronto ibas a volver Y nunca más recordarías el ayer Que no pensaría más en aquel hombre Hasta me juraste que me llegaría a ser Me dijiste que ese día es un inmenso amor Que era yo la medicina para tu dolor Me volviste libre de que ya era la ilusión Me entregué todo sin ninguna condición Y ahora que el tiempo ha pasado Me hace olvidar y no va a ser ¡Adiós! 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 Pero fue muy intenso mi cuerpo sintió Entonces busqué tu cuerpo en mano y estaba tu adiós Y yo recordé que hacía tiempo lo nuestro acabó Y no sé por qué, hoy como siempre pienso en nuestro amor ¿Qué será de ti si cada noche se va a morar en el mar? Es que yo sin ti soy como un marco que no sabe a dónde vas ¿Qué será de ti si cada noche se volverá a morar en el mar? También mis besos muchas veces notarán ¿Qué será de ti si cada noche se volverá a morar? Es que yo sin ti soy como un marco que no sabe a dónde vas ¿Qué será de ti si cada noche se volverá a morar en el mar? No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas Sueño con tu voz, que está metida muy dentro de mí Mi gran obsesión, está en la puerta pendiente de ti Y mis ojos, dos mares muertos de tanto sufrir Porque concluyó, un largo plazo sin verte venir ¿Qué será de mí? Si cada noche llamo a ver el mar Es que yo siempre, soy como un barco que no sabe a dónde van ¿Qué será de ti? A veces pienso que un día volverán, porque tú al fin Y también mis besos muchas veces notarán ¿Qué será de mí? Si cada noche llamo a ver el mar Es que yo siempre, soy como un barco que no sabe a dónde van ¿Qué será de ti? A veces pienso que un día volverán, porque tú al fin También mis besos muchas veces notarán ¿Qué será de mí? Si cada noche llamo a ver el mar ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Si cada noche llamo a ver el mar ¿Qué será de mí? Si cada noche llamo a ver el mar ¿Qué será de mí? Si cada noche llamo a ver el mar ¿Qué será de mí? Si cada noche llamo a ver el mar ¿Qué será de mí? Si cada noche llamo a ver el mar ¿Qué será de mí? Si cada noche llamo a ver el mar Después de amar hay tristeza en mi alma Después de tantas promesas perdidas Hoy te alejaste más de mi vida ¿Qué ironía? Siento mi alma despertar Y siento algo muy dentro y me trastornar No puedo creer que esto suceda ¿Y cómo puedes ser capaz de hacerme tanto daño? Si tú, te basté mi vida y yo te sigo amando Tú, te basté mi vida y yo te sigo amando Es que me siento a morir al ver que quiero amarte y me ignoran Decirme qué ha pasado contigo Que lo sabré en mi vida y solo te pido un favor Que sea muy sincera conmigo Quiero saber si existe alguien que ocupe mi lugar Tú sigues así, dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo no te puedo olvidar Y sigue así, dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo no te puedo olvidar No, 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 no Mientras que yo no te puedo olvidar Resolación y el vino me acompañan Ahí donde mis manos mostrando lo oscuro Donde mis ojos solo se hallaban Por dormir, por inercia y nada más Y sé que pasa el tiempo y nada cambia Aunque de mi vida nada queda ya Y mantendré la esperanza De acabar mi sufrimiento Hoy solo quisiera odiarte y más Te llevo dentro Solo quisiera odiarte y más Te llevo dentro Solo quisiera odiarte y más Te llevo dentro O más que en algo que preguntarte ¿Dónde aprendiste a fingirme tanto? ¿Y dónde te creí? Claro que sí Y sigue así Y sigue así Dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo te puedo olvidar Mientras que yo te puedo olvidar No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!